Hace pocos días la Secretaría de Tránsito del municipio de Beidupar implementó un programa para la prevención y seguridad vial en los colegios. Sin embargo, al día de hoy el deterioro de estos elementos es notable. Los colegios técnicos La Esperanza, CAS, Alfonso López e Izpecán fueron los cuatro primeros recintos educativos beneficiados con la instalación de la infraestructura vial. Sí, o sea, es bueno para la seguridad en la situación de decir que los alumnos se cohiben mucho, o sea, y se cuidan mucho de los alumnos en esta parte de ellos. En las afueras de las mencionadas instituciones se han instalado 547 delineadores de flujo, 8 metros de reductores de velocidad y 9.236 metros de pasos peatonales. Imagínense, 250 millones. Pues la realidad, o sea, mucha plata y uno piensa que pues a veces hay situaciones que simplemente uno no las maneja, pero a simple vista se ve que sí, o sea, no coincide con lo que dice, más con lo que se le mete a la obra. No, mucha plata. Pienso que, como dicen por ahí, pues sale mejor. Entonces robarse será un cono de eso y pedir recompensa. Porque imagínense. Desde la Secretaría de Tránsito Municipal manifestaron que la estrategia tuvo un costo de 250 millones de pesos. Imagínate, yo soy consciente, yo tengo aquí como mes y pico de estarlos viendo, y sí, ya hay unos que ya están dañando, están dañando, se están doblando también, y, o sea, quiere decir que lo que le pusieron no es de tal calidad como están hablando. La segunda fase de las zonas escolares seguras comenzó en el plantel educativo Alfonso López, en donde cerca de 50 estudiantes fueron capacitados en seguridad vial por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte, en alianza con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Pienso que sí, es algo necesario, algo útil. Pues es algo que al pasar así sea un mes y ahí se ven, yo creo que no tienen mucho tiempo, y mira cómo se ve el desgaste ya de los conos y lo que hay ahí. Evitar que se presenten accidentes de tránsito y crear conciencia vial entre los estudiantes de los colegios de Bayupar son los objetivos del programa Zonas Escolares Seguras que implementa esta Secretaría.